Hola, bienvenidos al sorteo 6350. Estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy viernes 12 de noviembre nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Descargue su billetera virtual en todos los puntos PagaTodo para que pueda disfrutar nuestra aplicación y su bursal virtual. Además, jugar y ganar el chance con él va a poder hacer sus giros, pagos, recaudos y recargas porque PagaTodo es para todo. Y ese es el ganador número 7, 4, 1, 0. Resultado 7410, 7410. Número ganador, delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias, felicidades a todos y juegue siempre su chance legal, juéguelo en PagaTodo para Todos.